Mi nombre es Ignacia, soy cantante, guitarrista y compositora de canciones de chica, bueno, tocaba un poco el piano, porque mi mamá es profesora, por mi papá escuché mucho a un guitarrista flamenco que se llama Paco de Lucía, de ahí como también la sonoridad de la guitarra española fue lo primero que me atrajo mucho, después empecé a estudiar también con profesores particulares, a los 15 me regalaron una guitarra eléctrica, y después entré al conservatorio de Moreón, estudié ahí un par de años, todo el ciclo básico, hasta el primer año de la carrera y en un momento de esa carrera me di cuenta que quería hacer canciones con los conocimientos que ya había adquirido, porque tenía como al principio una sensación de que para componer canciones tenía que terminar todo el conservatorio y hacer maestrías en composición, lo cual lo respeto muchísimo, pero creo que cuando uno tiene la necesidad de expresarse puede hacerlo con las herramientas y los elementos que ya haya adquirido. Fue más como una cuestión, una necesidad, ya estaba tocando en mis cumpleaños, en fiestas de amigos, como empezando a mostrar un poco lo que hacía y fue como mucho, mucho, mucho tuvo que ver el entorno, mis amigos y mi familia, de decir, hacé algo con esto, mostrar tus canciones. Me copié un poco con el tema de los programas de computadora para armar las baterías y arreglos de cuerdas y esas cosas que también me venían un poco de lo aprendido en el conservatorio y de ahí no pude parar. En principio, si hubiera nacido en otra época, no sé si hubiese recibido la educación y la posibilidad de estudiar con tal nivel de profesores con los que tuve el placer de recibir sus conocimientos y en forma gratuita, aparte. Cuando me empiezo a dar cuenta cómo funcionaba esta situación de compartir la música, qué quería decir, yo también en algún momento pensaba, no, no subas tu música porque te la van a robar, te la van a copiar, esto y lo otro, porque uno tiene como presets, que si no te lo preguntas, hasta que no te lo cuestionas un día, lo tenés ahí y no sabes de dónde vino esa certeza, pero, digamos, te manejás en base a ella, hasta que empecé a cuestionar eso y me empecé a dar cuenta que justamente si a mí me hubiesen cobrado, por ejemplo, la educación musical, o sea, no hubiese podido estudiar, entonces me parece importante también como a modo de vuelta, decir, bueno, yo estoy en un lugar donde recibo un montón de herramientas para hacer música, me parece que si genero un contenido con eso, está bueno primero compartirlo como comunidad, digamos, como parte de un país, digamos, un lugar donde compartís y hay cosas que, digo, está bueno eso, como una vuelta de eso. Lo que yo recomendaría es informarse en principio, hay muchos lugares para visitar, uno de ellos se llama Red Panal, que es donde también, bueno, es como una comunidad en donde músicos van subiendo diferentes tracks de instrumentos y se va armando música en forma colaborativa, pero también está toda la información acerca de cómo registrar tu obra, de qué es lo que estás cuidando, qué es lo que no, qué es el copyright, qué es el copyleft, me parece que es una información muy importante para el músico hoy porque sin darse cuenta a veces está autolimitando, siguiendo este preset que no sabe de dónde viene y de repente por un miedo infundado no libera su música y en una de esas está perdiéndose un montón de cosas que serían muy copadas para su proyecto artístico. Hay una coma por amor, y luego solo en círculos de error. De error. Cada vez lo entiendo más, nuevas fórmulas de hablar, de tentar, Ayer sentí tus ansias por reloj Y así se fue perdiendo la pasión Enorme y larga senda sin sabor A menos que algo irrumpa en tu escalón Cada vez lo entiendo más Nuevas fórmulas de hablar Si llegaste al mismo final que yo Un nuevo ritual Una voz Y una sed de cambio Estreno nuevas fórmulas de amor A veces tengo suerte Pero a veces no tendimos una trampa Por amor y luego solo en círculos De error, de error De error, de error, de error Nuevas fórmulas de hablar De error, de error, de error Medina-deia Medina-deia Adina-deia